Bueno, muy buenas tardes, quiero saludarlos en esta oportunidad ya para dentro de las últimas tres clases que, perdón, sesiones de formación que tenemos para lo que es el curso, pues realmente ya hemos ido avanzando la realidad es que nosotros pues ya en esta parte lo que nosotros ya tenemos frente a lo que es el tema del manejo de sistemas integrados de gestión pues para darles el gran rasgo de todo lo que nosotros pues estábamos viendo ya íbamos, pues hemos estado pues trabajando en lo que es el tema de procedimiento de tareas y demás y en la sesión anterior nos habíamos quedado pues ya puntualmente hablando pues ya lo que era pues, todo lo que era pues los procedimientos de trabajo seguro y analizando pues lo que es el, la parte, la parte como tal procedimental de lo que pues esto implica siempre va a ser importante tener en cuenta y esto es algo que pues que vamos a estar viendo digamos que en esta oportunidad voy a hacer, voy a hacer un cambio pues acá y les voy a comentar vamos a hablar pues sobre lo que es el repaso de lo que era la parte de análisis de trabajo seguro y con eso pues llegamos pues a un tema que ya estaríamos pues viendo como tal que es relacionado a la parte de como obtener pues todo este tipo de información creo que en el capítulo anterior habíamos hablado frente a lo que era pues el análisis de trabajo seguro y en ese orden de ideas pues habíamos hablado sobre todo la parte pues la metodología para identificar todos los peligros que se puedan generar pues para generar pues accidentes enfermedades laborales y en ese sentido pues estábamos hablando de que pues los análisis de trabajo seguro debería seleccionarse una tarea puntual y de hecho pues definir los principales pues requisitos digamos que eso era lo que nosotros decíamos y una de las cosas principales que aquí nosotros siempre pues íbamos a observar, permítame acá un momentico, que nosotros dentro de lo que nosotros íbamos a tener pues para ver lo que era la parte de análisis de trabajo seguro, nosotros pues íbamos a tener en cuenta el hecho de que la información tanto de requisitos legales como lo que era la parte de a nivel PES metro, a nivel PES de reglamentos técnicos y demás tenía que tener que traerse pues a colación como tal ahora, eso pues dentro de lo que uno observa pues generalmente la información de lo que uno pues va a tener en cuenta es que así como se generan pues estos tipos de procedimiento y pues de análisis de trabajo seguro uno también debería tener unos procedimientos para lo que es la parte de rescate, pues en especial en ciertos trabajos como lo que es el tema de trabajos de altura o inclusive lo que es la parte de trabajos que están pues al interior de lo que es la parte pues de excavación, hablándose pues de minería y en ese sentido una de las cosas que uno empieza a mirar es que dentro de todos los procedimientos de rescate pues uno debe establecer pues lo que es como tal una estrategia para poder recuperar a las personas de forma segura y esto es algo que generalmente cuando uno encuentra, por ejemplo, cuando uno encuentra a personas que están en la parte de alturas pues va a ser algo pues muy importante tener en cuenta esos tipos de procedimientos ahora, estos tipos de procedimientos de rescate, una de las cosas que nosotros generalmente pues vamos a tener en cuenta pues en el caso de pues para lo que es el tema de emergencia y en especial como en esas realidades que nosotros tenemos hoy en día con toda la temporada invernal, con todo lo que tiene que ver con la parte pues de derrumbes uno si debería pues tener en cuenta esto y es algo que todas las entidades de rescate pues van a tener en cuenta cuando se genera pues uno de estos eventos generalmente y esto es algo que pues desafortunadamente en nuestro país con todo lo que nosotros tenemos a nivel de emergencia nosotros tenemos que ver que podemos estar frente a situaciones de fenómenos naturales que pueden afectar nuestro entorno y cuando nosotros estamos allí lo más importante es conocer también dentro de todo el trabajo que se hace a nivel de cualquier labor a nivel organizacional es bueno, como se atiende pues una emergencia y es algo que y es uno de los puntos que muchas veces no nos preocupamos pues en general pues trabajadores, obviamente nosotros dentro del área de seguridad y salud en el trabajo nos vamos a dedicar a abrir digamos esos espacios para poder preparar a las personas pero en sí las personas muchas veces no tienen la forma y una de las cosas que uno puede también observar es que muchas ciudades en Colombia desafortunadamente cuando uno les analiza lo que son los planes de acción para mitigar las emergencias no cuentan con ello no cuentan con buenas herramientas inclusive con buenos planes y eso pues generalmente lo que a uno lo lleva a pensar es que uno sí tiene que empezar a lo que es las medidas de autocuidado tomarlas por uno mismo y en ese sentido pues uno sí debe estar muy enterado frente a lo que es la parte de emergencias porque finalmente una cosa es lo que nosotros podemos saber ¿cierto? o sea es decir una cosa es el conocimiento que uno pueda también adquirir pero a veces a veces también lo que es la parte de la respuesta de lo que es la encontrarse en una situación de estas que pues es imprevista que nadie pues la tiene planificada puede llevarnos también a cometer diferentes tipos de errores de hecho una de las cosas que uno observa cuando uno ve todas estas noticias como los derrumbes y demás como lo que sucedió hace unas semanas en Dos Quebradas cuando veíamos pues el derrumbe de grandes aludes de tierra y que también sepultaron una gran cantidad de casas uno generalmente se pregunta bueno ¿cuál es el procedimiento? o sea ¿cómo hacen las entidades de prevención para poder atender estas situaciones? y generalmente pues aquí hay unas pequeñas pautas que uno debería tener en cuenta no para hacerlo de héroe porque finalmente cuando uno entra a lo que es la parte pues de emergencia uno siempre tiene que seleccionar y en este caso cuando uno habla de los brigadistas deberían ser personas capacitadas y no solamente pronto una charla administrativa que pues es interesante pero no llega a satisfacer todas las necesidades que puede tener pues una situación de estas es decir que no puede llegar a darle también la respuesta completa a una situación de estas porque finalmente nosotros necesitamos pues que las personas que son los brigadistas como sabemos que sepan accionar a un extintor, que lo conozcan, que sepan que se coordinen para lo que es la parte de evacuación de personal o sea todas esas cosas que nosotros pues allí tenemos al respecto nosotros vamos a observar que tenemos que tener en cuenta que ellos principalmente cuando están dentro de una situación de estas lo primero que van a hacer pues es el reconocimiento de exploración del área y esto es algo que generalmente pues se ve en estos eventos principalmente los telúricos pues no solamente el tema de derrumbe sino la parte telúrica en donde se pide pues también evacuar lo que son las áreas circundantes luego pues lo que hace es evaluar los riesgos y pues determinar que controles se pueden tener de hecho entre digamos que cuando les comentaba esto uno podía observar que en la alta montaña había pues una gran cantidad de personas de todos los equipos de rescate evaluando la posibilidad de que pues hubiese más tierra que pudiera pues también generar mayor cantidad de derrumbe y ya empieza pues a todo lo que es la parte pues de busca y rescate pues en las superficies primarias o sea es decir primero lo que es la superficie y luego pues empieza con mayores profundidades y posteriormente pues entrega todo lo que es la selección de los escombros y todo el acceso pues que esto tiene y ya pues posteriormente lo que es la parte de la removación de los escombros ahora generalmente cuando uno tiene pues esto porque yo lo comparto porque cuando uno genera genera digamos estos planes de emergencia es porque finalmente nosotros tenemos que tener un grado de capacitación y de inteligencia emocional que sea el adecuado para este tipo de situaciones la verdad muchas veces por la falta de colaboración por la falta de compromiso en las mismas organizaciones lo que uno observa para la parte a nivel de rescate y lo que tiene que ver pues con los planes de emergencia nosotros encontramos una situación que pues es muy particular y es que siempre estamos hablando que pues se habla de una parte de hacerse las capacitaciones y hacer parte de lo que son los simulacros por ejemplo aquí en Bogotá generalmente son en octubre y una de las cosas que uno pues siempre va a observar es que las situaciones de emergencia y los simulacros que digamos que se analizan siempre van a tener muchas dificultades entonces no solamente la disponibilidad de tiempo lo que es también la voluntad de las personas para participar realmente y a pesar que uno se trata de hacer la misma actividad y pues concientizar muchas veces el compromiso tarda también en tomarse en cuenta y mucho más porque nosotros pues no hemos vivido una situación pues similar a estas pues yo tuve la oportunidad también de estar en el terremoto de Armenia estaba muy pequeño y uno se podía dar cuenta que las personas la calidad de la reacción de las personas pues tanto antes del evento como durante el evento e inclusive pues muchos varios años adelante después del evento y aún hoy en día la conciencia que hay sobre el tema de los temblores y frente a lo que es el movimiento de la tierra no es el que uno debería hacer miren que una de las cosas y esto pues lo comento porque es algo que a uno si le preocupa mucho y es que a pesar que Armenia es una ciudad que pues es como una mano o sea haga de cuenta mirar su mano y es pues un conjunto de quebradas y uno puede ver que muchas veces frente a muchos estudios que han hecho que hacían recomendaciones al inicio y que por favor no hicieran edificaciones más altas de dos, dos o tres pisos hoy en día uno ve una gran cantidad de edificaciones altísimas y edificios que pues pareciera que fueran hechos pues prácticamente con icopor y uno se preocupa y uno dice bueno será que no se acuerdan que hubo pues todo este evento y que hay que tener pues muchas precauciones al respecto quizá de pronto las tenían en su momento pero como todo eso se va olvidando generalmente cuando uno llega y ve estos eventos al inicio si las comunidades religiosas son llenas y todo el mundo pues toma cierta conciencia pero en la medida que va pasando el tiempo toda esa conciencia se va diluyendo y lo que nosotros pues tenemos es pareciera pues rascacielos que hay en Armenia que pues el mismo edificio que hay de ocho o diez pisos es el que menos se vende entonces entonces o sea es decir el que menos se construye perdón y eso pues a uno si le da una preocupación ¿por qué? porque generalmente cuando hay todo este tipo de situaciones y en especial cuando hay un tema de temblores de lo que son las emergencias a través de fenómenos naturales el respeto que debe haber con la naturaleza tiene que ser mayor tiene que tener pues un alto ritmo y esto debido a que generalmente cuando nosotros encontramos este tipo de situaciones nosotros nos vamos a dar cuenta que efectivamente existen una gran cantidad de riesgos que nosotros tenemos que empezar a observar frente a lo que son las emergencias ahora personalmente yo les puedo decir yo pudiese y en esto y en esto es como la reflexión que uno tiene que hacerlo y más como el responsable de seguridad en el trabajo y es que ustedes cuando formen a los que son los brigadistas hay que encargarse también que la persona que la persona que el representante legal se le realice los exámenes médicos a las personas que se pueden postular como brigadistas porque miren en una situación en una situación tal semejante a la que nosotros vemos que si uno por cumplir y hace el simulacro y nombra pues brigadistas y digamos que la emoción por tener la identificación y eso está muy bien pero desafortunadamente cuando sucede una emergencia de tipo real ahí es cuando realmente necesitamos conocimiento técnico conocimiento para lo que es el tema de evacuación conocimiento para como les digo como acabar la ignición de un incendio y demás todo esto se hace necesario y una de las preocupaciones que uno siempre va a tener frente a diferentes ciudades yo ahorita pues como saben yo estoy ubicado en la ciudad de Bogotá pero yo lo sé o sea uno sabe que pues Dios no lo quiera nunca pase pero en un caso de un movimiento telúrico de algo que nos lleva a una emergencia realmente la ciudad no está 100% preparada y eso es muy preocupante porque pues el tamaño de la ciudad también lo que es la parte permítanme un segundito permítanme un segundito ya, permítanme un segundito y en ese sentido en ese sentido lo que uno pudiera encontrar en esa parte es que siempre que uno digamos que observa todo lo que es la parte de lo que es los movimientos telúricos uno se observa que la ciudad no está preparada para ello y uno lo ve digamos que vemos muchas veces por el seguimiento que se le hace pues a estas jornadas a lo que es a lo que es la parte también de que muchas veces las personas desconocen muchísima información no saben o no se hace nada y bueno pues se crea como un imaginario en el colectivo de que pues la ciudad como no ha sufrido desde hace mucho tiempo o sea hace 100 años fue el último fue el último gran terremoto que tuvo la ciudad de Bogotá muchas eso como se ve tan lejano cierto entonces pues nosotros muchas veces no desconocemos lo que son este tipo de procesos geológicos y en esto uno tiene que ser y uno tiene que ser muy consciente que pues el ser humano el ser vivo más grande del planeta es el mismo planeta y el planeta como tal cuando uno habla sobre sobre lo que son los movimientos a nivel de lo que es la parte de placas tectónicas lo que tiene que ver puntualmente con con todo lo que es la luna y demás pues todo eso influye y eso porque porque pues está interconectado cuando nosotros cuando nosotros vemos que el sol es el que el que realmente es o sea es el que muchas veces el clima como tal es el que el que lo determina por ejemplo en estos momentos si ustedes se ponen a ver porque nosotros estamos teniendo hartos fríos y tenemos hartos fríos o sea estamos teniendo una temperatura unas temperaturas bajas pues uno porque pues es el periodo invernal que ha categorizado pues el ideal en Colombia que va desde el mes de abril hasta el mes de agosto y adicional cuando uno pues lo enlaza con el movimiento propio de la tierra en el cual en el cual pues se está alejando el sol por eso pues se entiende esto estos peces físicos y esto esto ha sucedido de hecho de hecho las personas que se han ganado pues una reputación para para predecir el clima que si llueven pues han estudiado los comportamientos del sol y esto pues es algo que la ciencia pues ya ha ido pues aceptando paulatinamente y todo esto pues se los digo es porque uno tiene que estar primero pues si tiene que ser muy consciente de ello y empezar a tomar pues las medidas preventivas bueno que hacer en caso de una emergencia o sea será que es que digamos sucede algo uno lo quiere algún evento y entonces vamos a salir corriendo todos a buscarnos a ver nuestra familia o más bien entonces pues hacemos algo que sea más inteligente como pues preparar estar pues preparados con pilas con velas con algunos alimentos que uno debería tener en la casa pues no solamente para esas situaciones pero sino también para uno generalmente increíble y uno necesita a veces pilas a veces necesita velas por algunos cortes de energía que a veces ocurren y eso es algo que uno tiene que estar evaluando constantemente y esto yo se los comento es por lo siguiente es porque a nivel de a nivel de lo que es el tratamiento de emergencias nosotros debemos asegurar que hayan exámenes médicos por parte de los brigadistas de las personas que nosotros nombremos para que sean brigadistas para poder evaluar pues primero el estado de condiciones de salud para que sea brigadista pues usted no va a nombrar de brigadista una persona que sea pues digamos que tenga una obesidad mórbida o que tenga pronto problemas físicos que de pronto pues en un caso de simulacro o en un caso de pronto de un siniestro pues también resulta accidentada pero también uno debería también evaluar lo que es la parte psicológica la parte pues en eso porque no todas las personas tienen la inteligencia para atender una situación yo puedo ser que o sea no lo soy nunca lo he pretendido pero digamos yo puede ser que yo supiera mejor dicho todo lo del tema de emergencias pero personalmente yo les puedo decir yo no puedo ser brigadista porque porque en un caso pues no solamente porque sería el responsable de seguridad como ustedes también lo pueden ser en sus en las empresas o inclusive dentro del ambiente de formación de lo que ustedes de lo que nosotros pues impartimos formación sino que también allí allí se se tiene un aspecto pues muy puntual y es la inteligencia emocional yo realmente pues hay que aceptarlo humildemente no tengo la inteligencia emocional para la inteligencia emocional para poder atender una situación de esta yo veo una persona o sea yo puedo decir que yo bajo tranquilo pero pero si veo una persona que empieza a gritar que está desesperada a mí me pone o sea a mí eso me descontrola entonces yo en eso pues sí me abstengo muchas veces porque no es una no es una tarea sencilla de asumir más que la de asumir la tarea de cualquier cargo porque implica pues tener en cuenta muchísimas medidas que uno en un momento de nervios en un momento de estrés extremo en un momento en donde tenga personas serias le toca a uno atender esas situaciones y por ende pues uno tiene que empezar a capacitar aquí en la ciudad y si ustedes se dan cuenta hay cursos que nos ofrecen a nosotros pues a través de la alcaldía pues de Bogotá se los puedo decir que sobre el primer respondiente el primer respondiente y en eso pues tenemos que hablarlo un poco más el primer respondiente es la persona que realmente va a el primer respondiente es la persona que tiene que dar respuesta frente a una situación ahora todos tenemos la obligación de ser primer respondiente claro que sí pero ser primer respondiente no significa que usted va a atender a la persona significa que usted lo mínimo que tiene que hacer en esos casos es que es pedir ayuda y en ese y en ese sentido pues siempre que nosotros pues vayamos a tener en cuenta toda esta parte de rescate pues lo importante más que nada es pedir ayuda para saber qué hacer generalmente uno escucha muchísimos casos en los cuales las personas pues dicen mira yo no me pongo en eso porque ya he tenido pues situación en las cuales comproban que yo no tengo la inteligencia emocional en algún caso alguien pues decía que pues veía alguien que que le estaba que se había cortado y se había cortado y de pronto pues la mano y como estaba brotando harto la sangre de las cosas de la vida pues resulta que la persona no sabía reaccionar y iba de una parte y hacia otra y se devolvía una parte y hacia otra y así hay muchas reacciones yo generalmente para lo que es la parte de estrés yo soy una persona que muchas veces puedo quedarme quieta en pavia sin reaccionar entonces todo eso es lo que uno tiene que tener en esos casos por eso es que las personas que están allí dentro dentro de las obligadas de emergencias hay que hacerles los exámenes médicos y adicional adicional a ello pues capacitarlas muy bien con todas esas actividades que se hacen a las afueras de la ciudad para que pues se puedan formar allí y hacerlo constantemente ¿por qué? porque generalmente lo que uno puede observar en esa parte es que nosotros nosotros hacemos esto de los simulacros y cumplimos y salimos pero realmente cuando uno cuando uno se enfrenta a esas situaciones es cuando ya sabes si esas actividades son puntuales o no y en las ciudades nosotros tenemos muchísimas desventajas y es porque para poder ir a una zona segura a un punto de encuentro en ocasiones tenemos que atravesar obligatoriamente pues cables de la energía pues en la calle y pues con los cables las construcciones que están pues a los dos lados de la calle y todo eso pues uno uno si tiene que realmente pues hacer no solamente un análisis sino preparar también lo que el tipo de respuesta que se debería tener y por ende pues tener las personas idóneas pues va a ser lo más importante aquí vamos a tener en cuenta que cuando nosotros pues hablamos de lo que es el tema de los criterios para la activación de un plan de emergencia lo primero como lo hemos dicho pues ya para lo que es la parte de rescate y demás o sea primero los tres momentos que es antes durante y después de la emergencia primero lo que es entrenar a las personas pues tener ya todos los procedimientos que realmente pues tengan un concepto favorable por parte también de administradores de riesgos laborales es decir que ellos lo galúen y demás porque porque todo esto hay que tenerlo en cuenta frente a lo que puede ser una demanda una posible pues demanda potencial recordemos que como hemos venido también pensando y de hecho lo que les he dicho de todo en la vida del señor así como trabajadores y personas correctas también hay trabajadores y personas que no lo son tanto y esto es algo que uno tiene que pues empezar a analizar lo mismo como todo lo que es la preparación que hay de los números telefónicos y demás generalmente una de las cosas que uno hace pues para para poder prepararse antes de la emergencia es tener los contactos en general ahora pues uno sabe que pues la línea 112 pues para lo que es el tema de policía y aquí en Bogotá pues tenemos la 123 que es lo más importante cuando uno tiene en cuenta pues estos criterios criterios como tal y es tener los protocolos y es tener también qué tipo de diálogo es el que nosotros debemos tener ahora dentro de las brigadas de emergencia y dentro de todo lo que nosotros preparamos a veces no se nos puede obviar la capacidad de alguien encargarle a una persona que sea la que llame en un caso dado pues que tenga las siguientes características primero que permanezca en el sitio en el sitio de trabajo porque pues no nos sirve que sea pues un mensajero no nos sirve que sea de pronto uno un operario que esté pronto en un área distinta no nos sirve tampoco lo que es de pronto una persona que esté pues en la calle como comercial no sirve una persona que permanezca en el sitio de trabajo ahora pues si la organización como tal pues tiene varias sedes pero lo mismo tiene que ser personas que estén allí ahora pues aquí la constitución de brigada de emergencia pues va a depender también del contexto en el que esté el número o sea en cuanto pues al número y al número de integrantes y también pues de personas que estén allí pues va a variar pues muchísimo pues en ese sentido ahora que es lo interesante que uno tiene que empezar a mirar aquí y es que crear protocolos como podemos comunicar y aquí es en donde empieza todo lo que es la parte de emergencia que no solamente es indicar que cuál es la ruta de salida no es solamente indicar en esos en esos casos pues cuál es lo que nosotros pues a dónde llamar sino cómo llamar cómo comunicarnos y esto se hace pues muy puntualmente debido a a que necesitamos muchas veces llegar a a indicarle a la persona que está pues al otro lado de la línea cuál es la situación que de que nosotros pues vamos a tratar ahora en esto por eso es que es tan necesaria lo que es la parte del conocimiento en el cuerpo humano lo que es también entender pues la cuál es la información tan rápida que nosotros pues vamos a necesitar e inclusive pues también como una emergencia también se puede presentar de forma local y y pues la comunicación con las administradores de riesgos laborales para el reporte de un accidente se puede hacer de esa de esa manera ahora uno tiene que tener en cuenta y esto es algo que yo les les comento es que cuando sucede un accidente de trabajo uno una de las cosas que siempre le generan a uno inquietud es que bueno si llame al administrador de riesgos laborales pero como uno tiene que identificar de qué manera es que hay que llamar al administrador de riesgos laborales cuando está en peligro la vida de un trabajador digamos porque pues las emergencias en ese sentido no solamente son por todo el tema de de fenómenos naturales o inclusive pues a nivel de lo que es del peligro público sino que también uno puede observarlo muy bien esa parte puede también verla en un accidente de un trabajador y cómo yo hago para que pueda comunicarme efectivamente con mi administrador de riesgos laborales y me preste y me preste el servicio para una ambulancia si es que es necesario todo eso uno tendría que tenerlo aquí en cuenta porque si nosotros sabemos de que viene el plan estratégico el plan operativo y el plan el plan estratégico el plan operativo y el plan informático pero más allá más allá de tener ese documento es bueno la manera en la que nosotros pues vamos a hablar ahora aquí es necesario que se tenga que se tenga en cuenta que en el caso de una emergencia las personas que están allí sepan a quien llamar y no solamente y no solamente como lo hemos dicho en otros temas que hay no el de seguridad no porque en esos momentos de emergencia puede ser la diferencia entre la vida y muerte de una persona de un trabajador y allí es donde nosotros tenemos que actuar ahora generalmente nosotros que es lo que que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que los teléfonos que hay de administradores riesgos laborales siempre y algunos pues digamos de los que ya conozco siempre empiezan y bueno bienvenido a la empresa si está en vida el riesgo si está en riesgo la vida el trabajador marque uno entonces una vez uno pues puede llamar puede marcar pues de esa manera ahora lo otro es que se debe también y en esto es importante ya que pues hablamos sobre lo que es la parte de ARL uno de los errores que uno no debe cometer es que todo el mundo conozca sus teléfonos digamos para poder reportar accidentes de trabajo ¿por qué? porque todo eso debería pues cuando son accidentes generalmente cuando es accidente de trabajo y no es y no es algo digámoslo así que donde esté en peligro la vida del trabajador porque como tal si debe haber un conducto regular o sea el conducto regular es que la persona encargada del seguro y salud se entere que se debe hacer un reporte de un accidente de trabajo pero en ese tipo de situaciones de emergencia pues también hay que tener cierto conducto regular que sean ciertas personas encargadas de hacer esa llamada ahora esa llamada y todo lo que uno debe tener en cuenta también es para examinar lo que son las salidas miren miren que una de las cosas que nosotros no nos fijamos muchas veces es que la salida las salidas de acceso y demás pues que estén no solamente que estén libres y que estén señalizadas sino también en la funcionalidad que se tiene ahora aquí hay que ver aquí hay que ver que hay muchas que hay ocasiones en las cuales las salidas de evacuación y demás pues son son los mismos pasillos que de pronto pues pueden utilizar los clientes y otras partes interesadas pertinentes de la organización y uno uno lo que tiene que mirar es bueno de qué manera usted va a organizar a todo el personal porque aquí la idea cuál es que usted integre a todos para que hagan parte porque no es solamente responsabilidad del brigadista no solamente responsabilidad del responsable de seguridad en el trabajo sino que también es de toda la organización para que haya una coordinación frente a todos frente a todos estos procesos entonces aquí es en donde nosotros pues vamos a ver esta parte y una de las cosas que empezamos a ver dentro de la parte de emergencia es que empezamos a mirar todo lo que es la coordinación entre los equipos de emergencia en últimas en últimas pues hay muchas personas que se van a involucrar allí entonces la parte de vigilancia porque pues la vigilancia es la que tiene que asegurar que hay una seguridad física que se cumple todas las medidas de seguridad física e inclusive en esas en esas ocasiones porque finalmente aquí es algo que uno siempre va a mirar y que a veces pasa es que se siempre se va a mirar a todo el mundo ahí sí que tenemos que todos que evacuar y el vigilante no lo tenemos en cuenta eso es algo que muchas veces pasa en todo lo que es la parte pues de evacuación y uno sí debería pues tener muy en cuenta todo el tipo de todas las personas para que pues allí puedan puedan atender pues un el tema de las de las emergencias de forma de forma adecuada como tal y en ese sentido en ese sentido por eso es que aquí es en donde ya ya uno encuentra que no solamente se va a involucrar al responsable a los brigadistas sino que ahí entra el vigilante en seguridad física entra también por ejemplo todo lo que es el tema del área de recepción para lo que son los visitantes que están esperando pues las citas con diferentes personas en la organización y también lo que lo que es pues cada una de las personas que pues tienen que que tienen cada una de las personas que tienen cargos que reciben visitas por ejemplo el líder de compras o la líder de compras va a estar va a tener que va a tener que ser responsable si tiene una visita porque pues es un posible potencial proveedor que le pueda comprar pues diferentes productos pues ahí está dos cuando cuando tenemos también pues el mismo gerente o la gerente según el caso el representante legal lo que es también por parte de nosotros como seguridad en el trabajo porque nosotros recibimos visita de ARL nosotros nos tomamos un tinto también con con todo lo que es la parte de auditorías que recibimos por parte de nuestros clientes bueno en general todo eso hay que tenerlo hay que tenerlo pues muy presente ahora ¿por qué? porque finalmente se vuelve si ustedes se dan cuenta se vuelve pues una labor que es de responsabilidad de todos de todos en la organización ahora aquí también hay que tener hay que mirarlo desde el punto de vista de saber que las que todo lo que es la parte pues de competencia y demás debería estar también pues documentada ahora ¿que se necesite un perfil de brigadista? pues posiblemente sí porque pues este puede saltar este puede saltar de un cargo a otro y en especial cuando hay rotación de personal cuando pues la persona pues va a renuncia o pues también es despedida por bajo por su desempeño por decisiones administrativas de reingeniería pues muchas razones y una de las cosas que uno va a empezar a revisar también pues va a ser todo lo que son los elementos para lo que es la parte de atención de primeros auxilios y aquí es en donde entra también a participar lo que es el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo ahora ¿por qué? porque a partir de ellos es que se va a hacer todas las sugerencias miren que esto pues no solamente por la parte de brigadista sino que también por parte del comité paritario de seguridad en el trabajo porque es el que va a saber el que va a hacer también las sugerencias para que se tengan pues más extintores teniendo en cuenta más extintores teniendo en cuenta pues los espacios las áreas lo que es también la también la cadena de mando las decisiones e inclusive a partir de lo que uno uno empieza digamos el trabajo que hace que hace el copas a través de las inspecciones de seguridad lo que va a poder verificar que que todos los que todas las personas dentro de la organización pues estén estén enteradas de cómo va a ser el protocolo pues de evacuación todo eso hay que prepararlo y en especial también tener en cuenta que aquí pues no se va a tratar de hacer el tema de héroes porque en ese momento y más y más también con el tema de formar a las personas para que lo tomen más en serio estos temas mi sugerencia generalmente es cuál es que como hay muchas responsabilidades también a nivel de emergencias si es indicado que todas las personas se involucren a nivel de lo que es la parte de emergencias uno sí conociendo qué es el plan de emergencias y conociendo lo que es lo que es la parte de quiénes son los obligadistas cuál es su función las responsabilidades que tienen y adicional también va a ser importante que nosotros también podamos indicarles cómo pueden ser primer respondientes es una obligación nosotros tenemos y cómo pedir ayuda pues en esos casos y esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando se habla sobre todo todo lo que es la parte de la activación de emergencias ahora aquí pues una de las cosas que empezamos a nosotros a observar es que todo lo que es el personal que se ha encargado pues tiene que generalmente ya evaluando lo que es el aspecto durante toda la emergencia es bueno cómo hacemos la valoración de lo que es lo que es un paciente ahora examinando lo que hay también alrededor porque pues nosotros así como el tema de los derrumbes ante una emergencia que se presenta pues por derrumbes miramos lo que hay alrededor también uno tiene que observar eso que no se trata solamente de llegar y que hay que venga que el tema de la recocha que siempre es que la respiración boca a boca y todo esto que se conoce sino que también nosotros vayamos a que a darle esa responsabilidad también a las personas porque son las personas mismas las que van a tener que o sea las que van a evaluar pues uno van a evaluar el trabajo y como van a evaluar el trabajo porque siempre van a estar ahí muy pendientes de lo que se hizo y lo que no se dejó de hacer también nosotros recibamos las 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 los aportes o las sugerencias que ellos tengan y miren generalmente una de las cosas que una de las cosas que uno siempre observa dentro dentro de lo que es una parte de los protocolos que se tienen pues a nivel de nuestra entidad a mí me da pues a mí me da mucha alegría que mucha sería pues al respecto la verdad pues es que que uno que uno nota pues a pesar de que pues también manejar a los muchachos en estas situaciones es un poco difícil pero se crea una responsabilidad frente frente a estos temas y en especial cuando pues no sé si eso todavía pues sí desconozco pero hasta donde yo tengo entendido es que casi que casi que una de las una de las sugerencias que se que se tenían era que los que inclusive los aprendidos que de pronto no hicieran caso tendrían que responder directamente al subdirector o al subdirector regional bueno eso digamos eso se tenía hace ya varios años yo no sé hasta dónde al menos pues acá en la capital se tenía se tenía esa directriz pero uno sí uno sí puede decirlo y eso hay que reconocerlo que realmente la gestión y el compromiso que se hace al menos de lo que uno nota dentro de los centros de formación aquí a nivel a nivel Bogotá es un compromiso pues amplio frente a esto y creo que se fortaleció con todas las medidas que ahorita pues que hemos tenido que convivir dado a lo del tema del COVID-19 miren que generalmente cuando ya tenemos durante la emergencia lo que es la parte pues de ya hacer el diagnóstico de lo que está sucediendo pues como tal y darle atención pues a los a lo que es la parte a los heridos y demás bueno lo primero que uno sí tiene que tener en cuenta en una emergencia es que pues uno asegurar su su seguridad integral ¿cierto? o sea y esto pues también va a pasar después uno tiene que revisarse realmente si uno está bien antes de llegar de pronto a de pronto a colaborar en un siniestro si es el caso ¿no? lo que uno tiene que hacer pues primero revisarse uno mismo y revisar que uno está en buenas condiciones y ya después de eso uno sí puede ir a mirar y mirar a ver cómo pues si es el caso y si es pertinente porque también hay que tenerlo en cuenta si es pertinente también pues colaborar también con otras personas que pues puedan resultar heridas y esto es algo que uno lo ve cuando pues uno generalmente pues monta está pues utiliza el transporte de avión siempre las indicaciones de emergencia van hacia eso le dicen a uno venga verifique primero que usted esté bien y digamos cuando hay pérdida de presión que la que las que los que estos estos aparatos que que nos suministran aire estos estos suministradores de aire pues artificial que uno primero tiene que ubicar muy bien en la en la en la boca y nariz pues la la mascarilla para poder respirar bien en caso de la pérdida de presión de un avión y adicional pues ya a partir de allí pues lo puede colaborarle a otra persona si se encuentra pues también inconsciente y demás entonces esto es lo que uno debe tener en cuenta cuando es lo cuando habla sobre la parte de de las emergencias y después pues viene un tema de lo que de lo que pues siempre empezamos a hablar que es que después de la emergencia ahora aquí es cuando uno empieza a mirar bueno que fue lo que se hizo bien que fue lo que se hizo mal hacemos pues la evaluación sin embargo una de las cosas que a veces uno se encuentra de las limitantes que uno encuentra en esto es también que como la empresa pues en sí no puede moverse pues si no se va a mover y a veces pues no se cuenta con los espacios indicados pues recordemos recordemos que desafortunadamente una de las una de las desventajas que tiene nuestro país en general es que las ciudades han sido muy mal planeadas y han sido organizadas pues de acuerdo a intereses individuales y uno donde lo evidencia usted cuantas calles usted sabe que pues por ejemplo cuando cuando hay un tema cuando usted va en la calle y encuentra una diagonal cierto ese término diagonal lo que nos va a indicar a nosotros muchas veces es que la ciudad no fue planeada no fue organizada para que tuviera una distribución equitativa de hecho una de las cosas que ahorita pues en noticias vemos es que el plan de ordenamiento territorial de Bogotá de que hace rato no se ha podido aprobar no se ha planteado de una forma de una forma adecuada y eso ha hecho de que la ciudad pues se atrase en cuanto a su organización y eso que cuando uno habla y esto pues se lo digo de manera familiar cuando uno ve lo que es la parte de Bogotá digamos como tal como ciudad usted ve que en un sector están organizados por ejemplo en donde hay el tema de bicicletas en otro sector pues están todas las actividades económicas y demás y entonces claro toda esa parte de diagonales de transversales uno se da cuenta que ahí es en donde las ciudades no fueron bien organizadas y una de las cosas que nosotros vemos es que es que miren porque porque las personas generalmente las que resultan afectadas con fenómenos naturales como el tema de desbordamiento de ríos los derrumbes y demás son las personas que pues que tienen más deficiencias económicas y es porque de recursos económicos y esto esto se da principalmente por lo siguiente porque desafortunadamente y eso es algo que usted lo ve más palpable en ciudades bueno principalmente de pronto Medellín Bogotá pero pero el ejemplo más claro es lo que ha sucedido en Río de Janeiro en Brasil y demás porque pues esto desafortunadamente uno uno se da cuenta y eso es como son realidades que que a veces uno siempre ve como más verde el pasto del vecino y resulta que también el vecino le ve o no el pasto más verde que el de él y eso se refleja muchas veces cuando nosotros estamos hablando de de la de la parte de cómo se ha desarrollado las sociedades latinoamericanas y eso pues nos incluye a nosotros y es que las eh lo que son los centros pues de poder como tal se han concentrado muchas veces en los centros económicos se han concentrado en el centro de las ciudades y la población que pues que ha tenido pues menos recursos es las han desplazado sobre las periferias entonces entonces ahora esas periferias desafortunadamente como son muchos barrios de invasión y eso por muchos factores como el tema de lo que ha sido la violencia que hemos tenido durante muchísimas décadas de varias décadas lo que ha hecho de que pues las personas se ubiquen en estos en estas periferias generando pues muchísimos problemas de de lo que de construcción porque pues son se construyen en condiciones que no son las más favorables y por ende pues cuando llega pues diferentes fenómenos como lo que nosotros estamos viendo en la temporada invernal que va de abril a agosto nosotros ahí es en donde vemos las consecuencias de esas malas decisiones eso es algo que dentro cuando uno observa también varias ciudades por eso es que por eso es que la distribución de las ciudades siempre debía ser por calles y carreras para contar pero generalmente se ha distribuido mal miren que miren que uno puede verlo digamos que vemos que en una ciudad como Bogotá y esto se los digo porque es el caso que conozco las emergencias que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Bogotá son básicamente porque a nivel ambiental nosotros estamos llenos de en Bogotá estamos llenos de humedales lo que pasa es que el humedal es como ese tipo de lagos que se forman y que pues representan como si lo fuéramos a poner en un antropomorfismo como el riñón a nivel ambiental desafortunadamente lo que ha pasado es que pues con todo lo que son estos fenómenos de violencia muchas personas han llegado a la ciudad y lo que ha hecho la ciudad es extenderse 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 al punto al punto de que pues muchas poblaciones pues tanto que nosotros antes conocíamos como el tema de Engativá como lo que era Bosa eran pueblos y hoy en día son localidades también de la ciudad y Suba era también otro pueblo pero resulta que pues a medida el tiempo fue a estos ríos por la ciudad inclusive pues nosotros acá tenemos un vecino que es Soacha es otra ciudad y es y es prácticamente o sea tú tú casi que no distingues cuando haces el cambio es muy leve digamos el cambio cuando tú vas acá y más que ya tiene integrado pues el transporte pues el transporte pues de Transmilenio ahora esto porque lo lo comento y es porque como no se ha hecho esa planeación y como no tiene pues todas estas realidades este tema se vuelve muy importante e inclusive cuando uno lo mira es como es como tomando las medidas necesarias por el invaluable valor de la vida ahora ¿por qué? porque uno porque uno hay que entender aquí que desafortunadamente nuestra nuestra ciudad y esto es lo que yo les yo les contaba como son llenos de humedales que fue que como no se tenía hace 40 50 años no se tenía la información ambiental pues adecuada como la tenemos hoy en día empezaron a hacerse construcciones en terrenos que pues tenían que eran que eran agua eran cuerpos de agua que se secaron y se hicieron y se hicieron construcciones en algunos lados pues no ha pasado nada pero si en otros hemos tenido grandes afectaciones de que el agua pues es un recurso natural que en Bogotá pues pues abunda abunda mucho en las ciudades pues pues lo que es el terreno y el agua pues ha recordado sus caminos sus propiedades y por eso uno puede ver también también pues edificaciones que se van destruyendo no es gratis eso digamos que digamos que a nivel de lo que es la parte de construcción pues se ha hecho se han hecho se ha construido en la ciudad y al no respetar eso pues ha tenido consecuencias miren que en Ciudad de México también tienen muchas veces los problemas con los cuerpos de agua porque la Ciudad de México era un inclusive cuando estaban pues los aztecas estaban viviendo estaban viviendo allá en toda esta en esa población ellos ellos lo que hacían era también pues respetar en parte lo que era la parte de los cuerpos de agua porque entendían muy bien que no podían pues ponerse a luchar contra los mismos y entonces convivían con ellos por eso es que es una de las ese es uno de los problemas que tiene también en este caso la Ciudad de México porque además de que pues México tiene una particularidad muy grande y es que en México cuando ustedes miran pues o sea ustedes ven el mapa a nivel geológico ahí confluyen la placa tectónica del Caribe la placa de Nazca o sea la que nosotros tenemos acá en el océano pacífico la de América del Norte o sea se unen ahí varias placas y eso como el movimiento de las mismas lo que hace es acumular energía por eso es que es muy susceptible a lo que es el tema de terremotos no es casualidad que haya tenido un terremoto tan duro en el año 85 y no es casualidad que se le haya repetido ahorita hace un hace cuatro cuatro años y es porque porque esa zona es muy muy dada o sea tiene esa posibilidad grande de acumular grandes cantidades de energía y de hecho pues ese es uno de los grandes temores que hay a través de la comunidad científica porque allí hay diferentes fallas que también tienen una acumulación de energía y que en el caso en el que revienten va a generar un desastre supernatural y eso es algo que uno no puede controlar y que no puede negar o lo que nosotros llamamos también que queda pues ahí un poco más arriba lo que es la gran falla de San Andrés bueno por ahí han hecho una película y de hecho pues es uno es uno de los temores que hay que hay pues al respecto ahora esto yo lo comento porque porque son procesos geológicos la tierra se ha transformado si uno se da cuenta si uno mira hacia atrás cuántas veces la tierra se ha transformado una gran cantidad de veces miren que por ejemplo nosotros yo que vengo de zona cafetera lo que es Antioquia y el Viejo Calde yo vengo de esa zona uno se da cuenta de algo y es que esas zonas son ricas o sea por qué se llama por qué zona cafetera porque sucede que el café para que para que pues pueda tener un buen proceso de crecimiento y de dar buen fruto necesita también de tierra volcánica y si usted se pone a mirar el mapa desde arriba de Colombia ahí tenemos el Nevado del Ruiz ahí tenemos el Nevado del Tolima y el Nevado del Huila y oh sorpresa son las zonas es también o sea lo que es la zona cafetera o sea Antioquia Viejo Caldas y el Tolima Grande o sea Tolima Huila Caldas Gindío Rizaralde y Antioquia son las principales y cuando usted cuando se imagina también todo lo que es la zona o sea cuando usted se imagina el país en Colombia usted se va a dar cuenta de que hay tres zonas grandes cafeteras o sea la principal digamos que la más grande que es la más conocida es la que yo le digo Antioquia Viejo Caldas y el Tolima Grande Tolima y Huila la otra zona es la que está al sur y es y es la que tenemos allá en Cauca en Cauca y en Nariño y lo que es pues también en parte Valle del Cauca y si usted se va hacia la zona norte pues vamos a encontrar también lo que es Santa Marta o sea los Santanderes el Gran Santander y lo que es la parte de de Santa Marta y que y que tienen y que tienen en común en común denominador inclusive pues hablamos también de Cundinamarca que es productor de café también y y que tienen como un denominador que tienen zona volcánica o sea estamos rodeados de volcanes y eso al ver un mapa un mapa de Colombia uno se da cuenta o sea nosotros somos 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 ciudades que están enclavadas en la montaña yo sé que si acá hicimos un análisis de todos de todos los instructores que están que están recibiendo esta formación escasamente había uno que otro que no estaba viviendo en montaña entonces pues hablando hablando pues que esté rodeado hablando ya sea en el sur ya sea pues en el centro en el centro y allá en el nororiente de Colombia por el lado de los santanderes siempre vamos vamos a tener vamos a estar rodeados de montaña es una sociedad que se ha generado en montaña en la cordillera y eso y eso ha hecho que efectivamente nosotros estemos muy expuestos a lo que es la parte de las emergencias por ende este tema se vuelve muy importante y la idea de lo que se quiere transmitir con esta sesión es que siempre que todo el esfuerzo que ustedes hagan porque pues aquí yo les puedo empezar a hablar sobre el tema de legislación pero ustedes ya el mal la conocen el objetivo de esta de esta charla viene a ser básicamente a que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para que las organizaciones inclusive nuestra de santidad cena que tome todas las medidas que sean posibles para lo que son los temas de emergencia ahora ¿por qué? porque desafortunadamente hay algo que va a pasar y es algo es que los esfuerzos que se hacen al respecto muchas veces pueden resultar insuficientes insuficientes frente a todos estos cambios y frente a lo que se ha hecho a nivel nacional a mí me causa curiosidad por ejemplo que uno pocas pocas veces digamos que los que estamos de pronto aquí en Bogotá o los que de pronto en sus ciudades pregúntense ¿cuál es el punto de encuentro municipal? o sea ¿cuál es el punto de encuentro? aquí en Bogotá pues es el parque de Simón Bolívar es un área grandísima y demás antes era el parque nacional pero pues estaba rodeado también se hizo un análisis que bueno estaba rodeado de edificios o sea en pleno centro entonces pues allí digamos que se vuelve en un parque de Simón Bolívar en un caso a dos Dios quiera nunca suceda sería nuestro punto de mando unificado ahora esa información pues es información básica que todos debíamos saber en la ciudad pero desafortunadamente pues eso es algo que no se sabe inclusive yo sé inclusive eso es algo que uno tiene que tener en cuenta ahora ¿por qué? porque desafortunadamente una de las cosas que siempre ha pasado y pasa con la seguridad en el trabajo y de esto no se escapa las emergencias y es que tienen que suceder ciertos hechos ciertas circunstancias para que se tomen medidas el caso de Armero miren cómo era posible cómo es posible que ante tal evidencia tan grande que nosotros estaba o sea que nosotros está estando pues en entre cordilleras y fue hasta que sucedió desafortunadamente lo del tema de Armero que hasta que desde ese momento fue que se creó el instituto pues de observación pues volcánica de Colombia que está pues en Manizales ¿cómo será posible que nosotros tuvo que suceder lo de la emergencia esta del incendio del edificio de Arganca para tener la resolución 2400 porque yo les aseguro que eso sería legislación que existiría hace poco miren cómo cómo será increíble lo que yo les decía se tuvieron que quemar unos niños vivos prácticamente en un camión para crear todo lo que lo que llamamos toda la gestión en seguridad vial o sea las emergencias son las que son las que generalmente lo tienen miren en mi pueblo es una vergüenza o sea cómo es posible que a los bomberos usted vaya y allá usted encuentre en una en una parte muy central digámoslo pues relativamente cerca para llegar a todo punto los bomberos pero esa era una C que estaba hace años programada para darse y tuvo que suceder el terremoto para que se le dieran de hecho una cosa que sucedió tan terrible es que los bomberos no pudieron atender la emergencia del terremoto en la ciudad porque ellos mismos resultaron muertos o sea se les cayó el edificio encima imagínense la gravedad de la situación entonces entonces todo eso es lo que uno empieza a tener y miren a mí me sorprende esto porque es que y aquí digamos que nuestro país lo más seguro que tiene con todos los procesos de subducción que está que la placa oceánica está tratando de entrar por debajo de la placa continental y eso es un proceso de miles de años porque por ejemplo aquí en Bogotá era solo mar entonces por eso es que hay tantos cuerpos de agua quiere sorprenderte la cantidad de cuerpos de agua que hay en Bogotá y es por eso porque esto era mar hace muchos años miles de años y pues la cordillera como tal como tal la cordillera se levantó y pues corrió el agua pero una de las cosas que uno si tiene que tener en cuenta es que nosotros estamos muy propensos a lo que es el tema de movimientos terroríficos por la parte también de lo que es porque tenemos fallas o sea fallas geológicas porque tenemos nosotros también volcanes y no solamente los volcanes y ojo no es muy fácil no es muy fácil ver el volcán allá como el de Tolima como el Galeras y demás pero esos volcanes que están a nivel del suelo esos son realidades y eso es algo que está en el país y lo que se y lo que se lo que se presupone es que aunque se han identificado algunos como lo que hay en Cajamarca que es el Machinster el cerro Machinster han identificado otros en Caldas y inclusive estos cerros se han identificado hace poquito solo llevan más de 20 años 20, 15 años identificados entonces todo eso es lo que a nosotros por eso es que este tema tiene que ser tratado con seriedad e inclusive una de las cosas que uno puede que uno puede siempre decirle al empresario venga usted puede ser que se memore con muchas cosas o sea a nivel de seguridad y salud y la idea no es esa pero sabe que póngale prioridad a lo que es el tema de emergencia ¿por qué? porque realmente es un tema que miren así como dicen así como dicen que lo más seguro es la muerte lo más seguro también en Colombia y eso es el tema es el tema de los movimientos telúricos porque es un ser vivo y más que nosotros estamos en cordillero entonces esa se vuelve la intención de esta charla en esta oportunidad y que va pues dirigido a esto a que los esfuerzos que nosotros realicemos a nivel de de todo lo que son los criterios para activar la parte pues de emergencias y demás pues que sea que sea la masa la más adecuada ahora aquí vamos a tener en cuenta algo y es que nosotros si la idea de tener pues los arnés lo que es como tal pues las camillas y demás pues esto este tipo de elementos pues van a ir para lo que es el tema de emergencias pues cuando es el tema de trabajo en alturas que pues que como ya lo pudimos haber visto en un capítulo anterior pues está lo que es el tema de los arnés y demás pues acá se le incluye lo que es el tema la camilla para transportar presa a la persona herida que queda presa en suspensión siempre va a ser importante que dependiendo también de la actividad que nosotros realicemos siempre contemplemos esto ya por ejemplo como va a ser posible digamos digamos que vemos vemos por ejemplo y en esto pues siguiendo en la misma tónica de las medidas de prevención que uno debe prepararse el titanic el hundimiento por ejemplo el titanic lo conocemos ¿sabe que sabe que dejo? imagínense que a nivel de altamar hay una norma que debe haber un silencio durante 20 minutos o sea cada 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 cierto tiempo debe haber un silencio de 20 minutos el resto pues están hablando están pues comunicándose entre bajos y demás tiene que haber un silencio de 20 minutos eso lo dejó el titanic el hundimiento ¿por qué? porque resulta bueno y la otra es que el radio nunca se ve apagar ¿sí? entonces para que lo tengan ahí presente y la atención siempre 24 horas ¿qué es lo que pasaba allí? que resulta que ese espacio es para que solo hable si alguien tiene emergencias imagínense o sea es una es una regla general y que se hace periódicamente entonces eso también eh o sea uno ve que desafortunadamente de las tragedias es que desafortunadamente se han aprendido y en especial pues de las de las que tienen que ver con esa parte bueno eh quiero pues en este en este momento pues eh pues antes antes que nada decirles comentarles algo y es que eh si quiero pues hablarles lo que es el tema de sistema de protección o sea lo que son los sistemas de protección en este momento nos quedan varios temas yo tengo la ventaja pues con ustedes que eh nos queda pues para hablar a partir de esto lo que son sistemas de protección pues eh tanto pues a nivel eléctrico de alturas y lo que es el tema de prevención de incendios lo que es la parte de eh finalmente lo que es la parte pues ya de lo que es las tareas que vea créanme que uy no he estado he estado también eh haciendo unas cosas que me han pedido la coordinación y pues por eso pronto si no les he podido enviar toda esa parte y siempre tenemos que tratar de sacarla pero no he podido yo en este momento pues quiero decirles que nosotros vamos así ya eh siempre hemos sido en la tarde pues un poco más avanzados eh en este momento si tengo que pues eh tengo que cortar pues lo que es la capacitación en este momento para para poder atender uno de estos eh uno de estos requerimientos entonces yo por el día de hoy pues vamos a dejarlo aquí quiero que sepan que vamos bien o sea que digamos que los temas que nos quedan es eso lo que es el tema de sistemas de protección y lo que es el tema de tarea para verlo entonces eh el día el día martes listo entonces pues con eso con eso lo con eso pues eh quiero llegar pues hasta este hasta este momento listo entonces para que ustedes estén ahí enterados de todas maneras pues ya estas grabaciones la grabación de la sesión anterior ya ha quedado pues subida no sé si ustedes se han percibido pero ya ha quedado toda su vida lo mismo pues esta sesión pues la vamos a ir subiendo eh cuál es la idea la idea es que nosotros pues el día el día martes pues al igual que ya con la ficha con el grupo de la mañana pues voy a estar pues explicando eh ellos les están explicando este tema lo que es el tema de sistema de protección que yo también lo haré con ustedes y de una vez vamos iniciando con lo que es el tema de la de las tareas pues para para ponerle de una vez explicarle y de una vez pues dejar lo que es la parte de de lo que es la parte de ¿cómo es que se llama? ya de retroalimentación entonces ese ese es como tal el mensaje que quería pues darles en esta oportunidad eh si voy a dejar en este momento pues hasta acá entonces para que por favor pues allí lo tengamos en cuenta ¿listo? no sé eh si pues a todas las personas si estamos ahí todos ¿sí? ¿listo? entonces ¿vale? listo entonces si quería decirles igual pues ya esta grabación ya la empiezo a subir y con eso pues ya igual pues el tema así es pues con ustedes siempre me ha estado rindiendo más pues voy si digamos que voy un poco más adelante con ustedes pero de todas maneras pues ya vamos cumpliendo con todo con todos estos temas ¿listo? ¿aló? ¿ok? listo listo listo